Los Dallas Mavericks sabían que para mantenerse con vida en la primera ronda de playoffs de la NBA, debían ganar el partido número 2 de la serie ante el Utah Jazz, algo que consiguieron gracias al magnífico desempeño colectivo, y la actuación individual de Halen Branson. El guardia de cuarto año tuvo el partido de su vida en postemporada, al anotar 41 puntos, además de 8 rebotes, 5 asistencias, y 2 robos, lanzando 15 de 25 en tiros de campo, 6 de 10 en triples, y 5 de 7 en tiros libres. Su soberbia noche ofensiva ayudó a que los Mavericks empataran la serie a un juego por bando, dando oportunidad de que su máxima estrella, Luka Doncic, se recupere al 100% de su lesión de pantorrilla para unirse a su equipo en la batalla contra el Jazz. Dallas demostró por qué fue el cuarto mejor clasificado del oeste, con cada uno de sus elementos dando un paso adelante con la ausencia de Doncic, empezando con Branson, así como Spencer Dingwiddie, que anotó 17 unidades, y repartió 6 asistencias. De la misma forma, saliendo desde el banco de suplentes, Maxi Clever fue vital para el triunfo de los Mavericks, con 25 puntos, anotando 8 de 11 en triples, agregando 6 rebotes y 3 asistencias. Por parte del Jazz, Donovan Michey fue el mejor con 34 puntos, seguido por Bojen Bogdanovic con 25, y Jordan Clarkson con 21 desde el banquillo. El siguiente duelo será el próximo jueves 21 de abril en Utah.